Si vas a solicitar tu beca MEC, este vídeo es para ti. Primero de todo, ¿qué es la beca MEC? Esta beca está destinada a familias que necesitan una ayuda económica en enseñanzas posobligatorias. Pero ojo, date prisa. Tienes que saber que este año el Ministerio de Educación y FP vuelve a adelantar el plazo de solicitud. ¿Y por qué? Bueno, pues porque quieren que los estudiantes se beneficien antes de esta ayuda económica. ¿Cuándo se solicitará la beca MEC y dónde? El plazo de solicitud es del 27 de marzo al 17 de mayo. A esta beca pueden acceder estudiantes de estudios de FP, bachillerato, grado universitario, máster y otros estudios no universitarios. Pero recuerda que la solicitud se hace completamente de forma telemática en la sede electrónica del Ministerio de Educación y FP. ¿Cómo acceder al trámite? Pues de varias formas. Usuario y contraseña, certificado digital y clave permanente. ¿Y cuánto dinero recibirá? Pues eso dependerá de varios factores. Por ahora hay presupuestado 2.500 millones de euros que se repartirán en una cantidad fija y otra variable. ¿Qué entra dentro de la partida fija? Beca por matrícula, cambio de residencia, renta familiar y excelencia académica. Ya no sabemos la teoría, pero ahora ¿qué requisitos son necesarios para realizar esta solicitud? ¿Tener nacionalidad española o ser ciudadano de la Unión Europea? ¿No tener un título igual o superior de los estudios de los que quieres solicitar esa beca? Estar dentro del umbral de renta de la unidad familiar que puedes conocer en la web del Ministerio. La matrícula universitaria debe tener 60 créditos el primer curso. En el segundo año tienes que estar matriculado en los mismos créditos que el curso anterior y además haber superado el porcentaje necesario según tu rama de estudio. ¿Ya estás preparado o preparada para realizar tu solicitud? Si tienes dudas déjalo en comentarios y visita nuestras redes.